Yo siempre buscando tus besos, siempre llorando tras de ti Y tú no le das valor a lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé, no puedo más seguir así Voy a pensar un poco en mí, lo tuyo es solo exigir No quieres todo para ti, no dejas nada para mí Y ya de eso me cansé, por eso digo que estoy aquí Es que no quiero más sufrir, no aguanto más mi corazón No pierdo más el tiempo que, no quiero ahora explicación ¿Explicaciones para qué? Bastante tiempo que esperé Por eso te digo yo que, de tu egoísmo me cansé Lo tengo que decir señor, usted no tuvo la razón Conmigo no tuvo compasión, y destrozó mi corazón El corazón que le entregué, y siempre pensaba con usted Por eso te digo yo que, de tu egoísmo me cansé Que es que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me deje a mí tranquila, se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida, ya acaba de empezar Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Que me deje a mí tranquila, se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida, ya acaba de empezar Que se vaya, que se vaya de mi vida, que se vaya recontra lejos Porque es lo que nos sirve A la basura ¿Dónde está la sol de la sexta noche? Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita No se hace la vida real Escúchano Para la gente en Chimbote No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiere, te dice que tú eres todo Te habla, que me perdone, te dice que no, que no, que no Palabras que se funden como el río y como el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Ya no le crees Ya no le mientes Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que si te quiere, te dice que tú eres todo Te habla, que me perdone, te dice que no, que no, que no Palabras que se funden como el río y como el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Es mentiroso, es mentiroso Y te dejo en tu piedra Los celos Que si te quiere, que si se muere Que soy su vida, que no lo vuelva a ser Que si te quiere, que si se muere, que tú eres toda su chulería Que no me aguanta, que me perdone, que no lo vuelva a hacer Grítalo ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo vayas, viva! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Ay! Que si te quiere, te dice, que tú eres todo, te habla, que me perdone, te dice, que no, que no, que no Palabras que se junten como el río y como el mar Y dice, es mentiroso si hombre, es mentiroso Es mentiroso si hombre, re contra mentiroso Es mentiroso si hombre, es mentiroso Es mentiroso si hombre, es mentiroso Emocero, traicionero, bastante Que si te quiere, que si se muere, que si se muere, que eso es su vida, que no lo vuelva a hacer Que si te quiere, que si se muere, que tú eres toda su chulería, que no me aguanta, que me perdone, que no lo vuelva a hacer ¡Rá! ¡Y la mujer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y la otra vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una paz! ¿Cómo que sé? ¡Ay! ¡Ay! ¡Epa! ¡Rá! ¿Dónde están los solteros esta noche? ¡Quiero ver! ¡Con la mano para arriba todo el mundo! ¡Con la mano para arriba todo el mundo! ¡Y dónde están los solteros!